Antes de hablar sobre cuándo debemos cambiar la viscosidad del aceite de motor, es importante entender qué es la viscosidad y por qué es importante. La viscosidad es la medida de la resistencia de un líquido a fluir. En el caso del aceite de motor, esto significa que una viscosidad alta representa un líquido más espeso y una viscosidad baja representa un líquido más delgado. La viscosidad del aceite de motor es importante porque afecta la capacidad del aceite para lubricar y proteger las piezas del motor. Si el aceite es demasiado grueso, alta viscosidad, puede no fluir adecuadamente y no lubricar adecuadamente las piezas del motor. Si el aceite es demasiado delgado, baja viscosidad, puede no proporcionar suficiente protección a las partes del motor. Entonces, ¿cuándo debemos cambiar la viscosidad del aceite de motor? La respuesta corta es que sólo debemos cambiar la viscosidad si el fabricante del vehículo lo recomienda. El fabricante del vehículo sabe mejor qué tipo de aceite es adecuado para el motor y bajo qué condiciones. En algunos casos, puede haber una recomendación del fabricante para cambiar la viscosidad del aceite de motor en función de las condiciones climáticas o de conducción. Por ejemplo, si vives en una zona con temperaturas extremas, es posible que el fabricante recomiende un aceite con una viscosidad diferente para asegurar que el motor esté bien lubricado en esas condiciones. También es importante tener en cuenta que no debemos cambiar la viscosidad del aceite de motor simplemente porque pensamos que un aceite más grueso o más delgado puede proporcionar una mejor protección o un mejor rendimiento. En realidad, cambiar la viscosidad del aceite sin una recomendación del fabricante puede causar daños al motor y anular la garantía del vehículo. Es importante recordar que debemos cambiar regularmente el aceite de motor según las recomendaciones del fabricante, independientemente de la viscosidad. El aceite de motor se degrada con el tiempo y pierde su capacidad de proteger y lubricar adecuadamente las piezas del motor, lo que puede provocar daños a largo plazo. Algunos mecánicos pueden recomendar subir de grado en la viscosidad del aceite de motor cuando se elevan los hidrocarburos por desgaste del motor debido a que un aceite más grueso puede proporcionar una mejor protección en condiciones de alta temperatura y alta presión. A medida que las piezas del motor se desgastean, puede haber una mayor separación entre ellas, lo que puede permitir que el aceite más delgado fluya más fácilmente y no proporcione suficiente protección. Al subir de grado en la viscosidad del aceite, se puede aumentar la capacidad del aceite para llenar el espacio entre las piezas del motor y proporcionar una película más gruesa y resistente al desgaste. Sin embargo, es importante tener en cuenta que sólo debemos subir de grado en la viscosidad del aceite si el fabricante del vehículo lo recomienda y si las condiciones de conducción justifican un cambio en la viscosidad. Suscríbete para más vídeos.